La columna de mañana se llama La Prueba Reina. Me esforcé muchísimo para conseguir un documento y lo logré. Lo logré el viernes. Pero se me adelantaron. Unos colegas lo publicaron primero. Sin embargo, a ustedes les va a gustar verlo. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana en Los Danieles. La pregunta que hoy en día muchos nos hacemos es cuánto le estará pagando el gobierno Petro al periodista Daniel Coronel por lavarle la cara a este gobierno y hacerle la campaña de desprestigio a la fiscalía y ahora en específico a la fiscal Marta Mancera. Digamos entonces que esta persecución no viene de ahora pues este señor Daniel Coronel a órdenes del gobierno empezó con la campaña de desprestigio primero contra el fiscal Barbosa desde que Petro llegó al poder. Tanto es así que en 2022 este señor llegó a involucrar hasta a la esposa del alto funcionario. Viendo que por ese lado le fue mal, enfiló baterías contra Barbosa en los últimos meses inventándole cuanta payasada pudo. Ahora que el fiscal abandona su cargo en tres días, este pseudo periodista empieza a enfilar baterías contra su reemplazo la fiscal Mancera y haciendo equipo con el desacreditado Holman Morris de RCTV, le han montado la perseguidora más vehemente de que se tenga memoria contra una alta funcionaria. Esto por supuesto con el beneplácito de los mamertos y del alto gobierno quienes están desesperados por tener a su propia fiscal de bolsillo y por ello han ejercido esta presión tan delirante sobre la Corte Suprema de Justicia para que se elija cuanto antes a la nueva marioneta del petrismo, pues aquí el gobierno se está jugando su última carta y para ello requiere un salvavidas con urgencia, pues con la llegada de la nueva fiscal se afecta directamente el juicio contra Nicolás Petro, las investigaciones contra Laura Sarabia, Armando Benedetti y por supuesto todas las investigaciones relacionadas con la financiación irregular de la campaña petrista en 2022. A propósito de este tema y del juicio político contra Petro, esta fue la reacción del congresista Miguel Polo, quien dijo entre otras cosas que la carta magna es muy clara en su artículo 109 cuando dice que cualquiera que viole los topes máximos electorales será destituido de su cargo o perderá la investidura. Polo Polo sostuvo que la fiscalía tiene las pruebas suficientes que demostrarían que los 500 millones de pesos que donó FECODE a la campaña presidencial de Petro no fueron reportados, por lo que a su juicio debería renunciar o ir a un juicio político. Veamos a continuación un resumen de lo dicho por el representante a la Cámara Miguel Polo en las últimas horas. No señor Petro, esto no es ningún golpe de estado, no quiere engañar al pueblo colombiano y al mundo. Acá lo que se quiere es hacer respetar la constitución y las leyes de nuestro país. Y la carta magna es muy clara en el artículo 109 cuando dice que cualquiera que viole los topes máximos electorales será destituido de su cargo o perderá la investidura. Y hoy usted violó este artículo. La Fiscalía General de la Nación ya tiene las pruebas, tiene las facturas, tiene los vouchers de cómo el sindicato de maestros llamado FECODE le metió 500 millones de pesos a su campaña presidencial. Dicho dinero no fue reportado por usted o por su campaña presidencial, por lo cual usted violó los topes electorales y tiene que renunciar a la presidencia de la República o por el contrario será sometido a un juicio político. Ni usted ni ningún otro ser humano está por encima de las leyes de Colombia. Y usted muy bien lo sabe, cuando juró ante Dios y la constitución hacer respetar las leyes de nuestro país. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. Fuera Petro, no quiera disfrazar de golpe de Estado su ilegalidad.